Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de la casa de los famosos, sin duda las cosas cambian constantemente entre los habitantes y recientemente vimos como Mari Pili intentó hacer las paces con Lupillo Rivera e incluso hasta le dio un beso. Antes de comenzar te invito a que te suscribas al canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. Sin duda un personaje que ha dado mucho de que hablar es Mari Pili, pues ella a pesar de su carácter explosivo se ha mostrado tal cual es dentro de la competencia y a pesar de que ha tenido fuertes enfrentamientos con casi la mayoría de los habitantes, ella continúa feliz dentro del reality. Y tal parece que Mari Pili ha intentado darle vuelta a la página con respecto al pleito que tiene con Lupillo Rivera. Y es que desde un inicio vimos como Mari Pili intentó llevar una buena relación con Lupillo, sin embargo las cosas entre ellos no se dieron y esto provocó la molestia de la puertorriqueña. En varias ocasiones Mari Pili se ha molestado con Lupillo y después intenta hacer las pases con él. Y tal parece que esto fue lo que sucedió nuevamente entre ellos. Recordemos que entre ellos no hay una buena relación y más aún luego de que Mari Pili saliera en defensa de Ariadna durante una gala acusando a Lupillo Rivera de manipulador y que estaba maltratando a la colombiana. Esta situación provocó que Lupillo decidiera alejarse de manera definitiva de Mari Pili. Sin embargo, ahora que está tan cerca la gran final de la casa de los famosos, Mari Pili intenta llevarse bien con el resto de los habitantes, por lo que decidió acercarse nuevamente a Lupillo y sincerarse con él, diciéndole que está tan cerca la gran final y que intenten llevarse mejor. Incluso Mari Pili sorprendió al cantante dándole un beso. Esto sin duda desconcertó a Lupillo Rivera, pues de inmediato decidió irse a su cuarto e incluso vimos cómo se limpió, donde Mari Pili le dio un beso con unas toallitas húmedas. Sin embargo, esta actitud de Mari Pili no quedó ahí, pues luego de darle un beso a Lupillo también se acercó a Paulo, con quien recordemos también ha tenido fuertes diferencias. La puertorriqueña le dijo a Paulo que este 28 de abril se posicionaría frente a él, pero que no lo atacaría como en otras ocasiones, sino más bien intentaría darle un poco de foco y aclarar las cosas con él, pues reconoce que sus enfrentamientos simplemente han sido por malos entendidos, pero que en el fondo ella le tiene cariño y quiere que su público boricua lo apoye también para que permanezca dentro de la casa. Y es que algo queda bien claro y es que Mari Pili preferiría que saliera Patricia antes que Paulo. Pero bueno, déjame conocer tu opinión, suscríbete al canal y te espero en un siguiente video.